Antes de comenzar con mi explicación del segundo capítulo de Falcon y el Soldado al Invierno, les aviso que habrá spoilers. Entonces comienzo en 1, 2, 3. Este capítulo comienza con el nuevo Capitán América, John Walker. Y esta pequeña conversación que tiene a través de la conversación con su novia y su amigo, Lemar Hoskins, nos presenta una versión diferente de John Walker a la que vimos en los cómics. Aquí, al menos por el momento, lo ponen como un sujeto más centrado. Aprecia ser Capitán América y a la vez reconoce que será un trabajo difícil, y parece que dará lo mejor de sí mismo para respetar el manto. En cambio, en los cómics, John Walker comienza como la antítesis de Capitán América. De hecho, creía que Steve Rogers estaba equivocado en muchos sentidos. Desde el principio era un soldado con pocos escrúpulos que solo le importaba poner a los Estados Unidos encima de todo, sin importar la forma para conseguir esto. Es un sujeto más violento que Cap. Ahora, a pesar de que la versión de la serie de John Walker nos los presentan de diferente forma, creo que a lo largo de los capítulos veremos cómo se va asemejando más a su versión de los cómics. Será más violento. Nos seguirá las normas. Y ya lo podemos comenzar a ver con lo que le dice a Bucky a Falcon al final del capítulo. Que no se metan en su camino. Es una actitud que Steve Rogers no tomaría. Y justo por eso Steve Rogers le dio el escudo a Sam, para evitar que algo como esto pasara. Steve conocía a Sam, confiaba en él y sabía que sería un buen Capitán América. No eligió a Bucky porque en ese momento, y todavía al momento de la serie, Bucky no estaba preparado para ser Capitán América. Sigue atormentado por los fantasmas de su pasado. Y hasta que no lidie con eso, Bucky no está listo para ser Capitán América. Steve, como se evidencia en este capítulo, no conocía a John Walker. Pero no quería que alguien como él tuviera el escudo. Y a pesar de todas las cosas heroicas que ha hecho John Walker, eso por default no lo hace el indicado para ser Capitán América. Después, durante su entrevista en el programa matutino, él se muestra como alguien humilde. No está alardeando de todo lo que ha hecho. Y creo que está bien que el programa no lo esté presentando de esta forma para hacerlo un personaje más complejo. Pues si empezara teniendo exactamente la misma actitud que los cómics, que ya no estoy criticando los cómics, simplemente es otro medio, su personaje parecería más caricaturesco, más unidimensional. Solo sería simplificado al chico rudo ultra patriota. Que bueno, con los años, en los cómics, John Walker se ha convertido en un personaje más complejo. Y ha progresado de esa versión unidimensional de sus inicios. Pero aquí, esta complejidad se tiene que ver más pronto. Por lo que probablemente veremos esta progresión a lo largo de la serie de este tipo bastante centrado, que poco a poco es abrumado por esta nueva identidad de Capitán América. Se le va a subir a la cabeza. Y ahí es cuando va a comenzar a ser más violento, más grosero, más creído, etc. Ahora, también es posible que esta actitud humilde que presenta al inicio del capítulo es solo una farsa. Quizá solo esté actuando así para obtener el apoyo de la gente. Quizá ya tiene la mentalidad de John Walker de los cómics, pero que simplemente inteligentemente lo está ocultando. Y cualquiera de estas dos posibilidades me agradan. Ya sea que veamos cómo se va transformando su personaje a lo largo de la serie, que cambia de actitud porque se le sube la cabeza el hecho de ser Capitán América, o si en lugar de esto vemos que siempre ha estado fingiendo. Ahora avanzando con Bucky y Sam, Bucky le reclama a Sam por dejar el escudo, básicamente dando la misma razón que Yaddy, de que Steve confiaba en él. Él era el indicado para ser Capitán América. Y aunque Sam se está dando cuenta de eso, en su momento pensó que era lo indicado. Y obviamente no sabía que elegirían otro Capitán América. Si hubiera salido antemano, Sam no hubiera regresado el escudo y posiblemente hubiera adoptado el manto de Capitán América. Ahora, a pesar de este descontento por parte de Bucky, se une a la misión de Sam de detener a los Flag Smashers. Entonces van a Munich, encuentran a los Flag Smashers e interceptan su convoy. Bucky se da cuenta que robaron vacunas. Ve a Carly Morgenthau, la líder de los Flag Smashers, y piensa que es una rena. Y ella lo ataca, pues ella, como varios integrantes de los Flag Smashers, son supersoldados. Ahora, aunque estos contenedores dicen que son vacunas, creo que lo más probable es que son sueros de supersoldado. Y no es el suero como el de Capitán América que exaltaba todo lo bueno y malo, que por eso solo Steve se lo pudo tomar. Y tampoco creo que sea la versión del suero de Armen Sola, la cual le dieron a Bucky, o el suero creado por Howard Stark, el padre de Tony. Me imagino que dirán que es un suero todavía más nuevo, y con este suero intentarán expandir su red de supersoldados. Y si lo logran, casi nadie los podrá detener. Claro, si alguien como Thor los ayudara, los podrían vencer fácilmente, pero se perdería un poco el chiste. Entonces aclaro, nadie del nivel de Falcon o de Bucky podría encontrar un ejército de este tipo de supersoldados. Y bueno, por el momento ni siquiera pudieron con algunos cuantos. Ni siquiera con ayuda del nuevo Capitán América y su amigo. Entonces los Flag Smashers los vencen, y ahora los cuatro conviven un poco. Resulta que este nuevo Capitán América y Battlestar dieron con ellos gracias a que localizaron a Red Wing, el dron de Falcon. Y desde aquí esto no comienza a sentar bien con Falcon. No les está gustando sus tácticas. Ahora, en medio de esta conversación, John Walker menciona al GRC, el Consejo Global de Repatriación. Esta es una nueva organización creada después del Bleep. Está destinada a ayudar a esas personas que desaparecieron y volvieron. La misma organización detestada por los Flag Smashers. Entonces Capitán América ahora está trabajando para esta organización. Quiere que Bucky y Sam se les unan, pero obviamente ellos dos no quieren. Y John Walker aclara. Él no quiere intentar ser Steve. No lo quiere reemplazar. Pero ¿qué sería más fácil si tuvieras tus compañeros a su lado? Y aquí se pierde un poco en la traducción, pues John Walker para compañeros utiliza la palabra Wingman. Y el uso de esta palabra es lo que le molesta a Falcon, pues tiene una diferente connotación que es solo compañero. Compañero significa que están a la par, pero un Wingman es un asistente. En las fuerzas aéreas, es el piloto que sigue al piloto principal. Se hubiera dicho compañero como tal, diciendo palabras como partner o companion, posiblemente Falcon no se hubiese molestado. Pero este énfasis en la jerarquía es lo que le molestó a Sam, dejando que él es Capitán América y ellos solo serían sus asistentes, sus sidekicks, serían sus Bucky's. Entonces solo aclaro este punto si vieron esta escena doblada y se preguntaron por qué se molestó Falcon. Ahora avanzando con los Flag Smashers, vemos que tienen muchos simpatizantes por todo el mundo. Varias personas apoyan la causa y lo hacen a través de proveer los recursos que pueden. En este caso vemos una familia que les ofrece alojamiento, pero la líder, Carly Morgenthau, recibe un mensaje. Tomaste lo que era mío, te voy a encontrar y te voy a matar. Y a pesar de que hasta el momento los Flag Smashers han sido presentados como los villanos de la serie, ellos no serán los villanos principales. Esta persona que los está amenazando seguramente es todavía peor. Ahora hay varias posibilidades sobre quién mandó este mensaje. Debido a que sabemos que va a salir Simo en la serie, y de hecho sale al final de este capítulo, uno podría simplemente asumir que se trata de Simo, pero recordemos que está preso. Entonces si fue él, tendría que tener un celular oculto. Y claro, esto es posible. Pero también podría ser John Walker, Capitán América. Esto al momento lo veo un poco menos probable, pero como mencioné, esas supuestas vacunas quizás son el suero. Quizá pertenecían al GRC, la organización con la cual está trabajando, y por eso dice que le robaron. Y John Walker quizá quiera el suero de supersoldado para sí mismo. Entonces de ser John Walker, todas esas instancias de humildad y demás, solo han sido una farsa. Ha estado actuando. Y claro, puede que no sea ni John Walker ni Simo, y sea un personaje que todavía no hemos visto. Pero yo me inclino más por alguno de esos dos. Después de esto, Bucky y Sam van a visitar a un exsoldado. Se llama Isaiah, y al igual que Bucky, es un supersoldado con el cual hicieron experimentos, incluyendo Hydra. Y Bucky quiso hacer esta visita para hacer que Sam entendiera que hay muchos más supersoldados por ahí, solo que esto obviamente no se conoce. Después arrestan a Bucky por no ir a terapia, pero Capitán América lo libera. Bucky y Sam tienen una sesión de terapia con la psiquiatra, y Bucky de nuevo le vuelve a reclamar al Sam el hecho de que dejó el escudo, diciéndole que quizá Steve se equivocó con él. Y si se equivocó con Sam, también se equivocó con Bucky. Esto de nuevo entra con Bucky siendo atormentado por sus fantasmas del pasado. Steve le había dado esperanza de que podía cambiar, y de hecho cambió, pero a pesar de esto, duda de sí mismo. Y de hecho parece que intenta buscar señales que refuercen su punto de vista de que no ha cambiado. Todo lo que hizo como Winter Soldier tiene un peso muy fuerte sobre él. Se sigue sintiendo culpable y siente que no merece esta segunda oportunidad. Entonces, acaban la sesión y afuera de la estación de policía se encuentran con el nuevo Capitán América. Él les pasa información que tiene sobre los Flag Smashers, y les dice que la líder es Carly Morgenthau. De esta forma muestra que tiene más información que la Fuerza Aérea. Pues si recuerdan, el Teniente Torres, quien está siguiendo a los Flag Smashers en el primer capítulo, equivocadamente pensó que alguien más era el líder de los Flag Smashers. Entonces John Walker sabe más sobre ellos, y sabe de Carly. Quizá también se sepa su celular. Y quizá también fue quien le mandó ese mensaje amenazándola. Y bueno, ya lo mencioné, pero en esta escena tenemos la instancia más explícita de que John Walker se está pareciendo más a su versión de los cómics, diciéndoles que se quiten de su camino. Dejando implícito que si no lo hacen, quizá los lastime. Ahora volviendo con los Flag Smashers, las autoridades están por atraparlos. Entonces un miembro de ellos se sacrifica para que escapen. Esto le pega a Carly. Y es que a pesar de que al momento los Flag Smashers son los villanos de la serie, como les comenté la semana pasada, los van a redimir de alguna forma. No son un grupo despiadado como Hydra, y por eso muestran este tipo de escenas mostrando su lado más humano. Y aunque no sé cómo se va a desarrollar la serie, creo que al final de la serie, por algún motivo, Carly va a ayudar a Bucky y a Sam en su lucha contra Simo. Entonces volviendo con Sam y Bucky, como nadie sabe dónde están los Flag Smashers ahora, a Bucky se le ocurre interrogar a Simo, pues piensa que quizá, aunque esté en la cárcel, que él sí lo sabe. Y si en efecto sabe dónde están los Flag Smashers, quizá sí tenga un celular oculto y sea quien le mandó ese mensaje a Carly. Entonces, ¿sobre quién mandó este mensaje? Hay algunas pistas a que apuntan a que sí fue John Walker, pero hay otras pistas a que apuntan a que sí fue Simo, y por el momento creo que es más probable que sí fue Simo. Y con esto, con esa imagen de Simo en prisión, acaba este capítulo. Entonces, en cuanto a mis teorías sobre lo que va a pasar, las dos principales son que Simo es quien mandó ese mensaje a Carly, y que los Flag Smashers serán redimidos, de alguna forma. Aún así, sí los van a arrestar por lo que ya hicieron, pero en el confrontamiento final, sí unirán fuerzas con Falcon y con Bucky contra Simo. Simo quizá se ponga a sí mismo el suelo del supersoldado, y puede que John Walker también. Y John Walker, aunque será uno de los antagonistas de esta serie, creo que seguirá apareciendo en el universo cinematográfico de Marvel como un antihéroe. Y bueno, eso es todo lo que tuve que decir para este capítulo, pero ahora ustedes díganme, ¿qué les pareció este capítulo? Y también compartan sus teorías. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier dudo que encuentre que tengan, déjenlo abajo. Como siempre, yo soy su amigo Larry, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.